Hijo vivo. Fueron las palabras del Papa Francisco en tono de broma cuando miembros de la prensa le preguntaron cómo se sentía al salir del hospital este sábado. Rodeado de simpatizantes y entre aplausos, el Papa se subió al Fiat Blanco que lo llevó de regreso al Vaticano tras una estadía de varios días en un hospital de Roma. El pontífice de 86 años fue ingresado al centro médico el miércoles, después de que al parecer tuvo problemas para respirar tras su audiencia pública semanal. Según el Vaticano, el Papa recibió antibióticos que le administraron vía intravenosa para combatir el caso de bronquitis. De joven a Francisco le extirparon parte de un pulmón, lo que le hace especialmente vulnerable a cualquier enfermedad respiratoria. Durante su estadía en el hospital, su santidad no perdió la oportunidad de visitar a pacientes en estado delicado. Incluso se paseó por la sala de oncología infantil y bautizó a un bebé recién nacido. Tras ser dado de alta este sábado, continuó compartiendo con pacientes del hospital. Cuando un niño con el brazo enyesado se le acercó, Francisco pidió una pluma para firmarle el yeso. Y después se vio un momento emotivo, cuando se le acercó la madre de una niña de 5 años que murió en el hospital la noche anterior. El pontífice abrazó a la mujer para consolarla y luego oró con ella y con su esposo. En una señal de que se encuentra en mejor estado de salud, el Vaticano dio a conocer detalles sobre el calendario de Francisco para la Semana Santa. Señaló que el Papa presidirá la misa del Domingo de Ramos este fin de semana en la Plaza de San Pedro y una misa al aire libre en la Pascua. Un cardenal del Vaticano estará en el altar para celebrar ambas misas. Un cardenal del Vaticano.